Este video es patrocinado por KFC Kickform Chuck Norris ¿Qué más necesitas pendejo? XD Abres esta puerta con la llave de la gilipollez Más allá hay otra dimensión Una dimensión de sonido Una dimensión fascinante Una dimensión pendeja Y una dimensión flipante Y un conjunto de friquismo Con nada bueno que hacer Cuando se está aburrido Has entrado a La dimensión loquendera Hola amigos Hoy les hablaré de algo que ya medio mundo sabe De cosas extrañas sobre este mundo Y la galaxia Y por eso la intro de la dimensión desconocida Y para ser más especifico Les hablaré sobre mitos mundanos Como ejemplo el que les presentaré hoy El de las gargolas Bien empecemos para terminar de una vez Muchas personas creen que las gargolas Fueron desarrolladas por arquitectos Y escultores medievales Con el fin de mostrar al hombre La existencia de un mundo imperfecto Y no solo para servir de elementos decorativos En catedrales y palacios Las primeras gargolas recibieron El nombre de grifos Nombre que hacía alusión A un animal mitológico Que tiene la cabeza de águila Y el cuerpo de león En la mitología griega Este animal figuraba Como guardián del dios Apolo Al cual estaba consagrado En la edad media El tema de las gárgolas Dejó de ser únicamente Los grifos Y pasó a convertirse En la creación De figuras quiméricas Y de animales Razón por la cual En muchas de las catedrales góticas Podemos encontrar figuras Talladas con las formas De dragones Hombres Gatos Ranas Serpientes E innumerables Formas de animales Reales Y fantásticos En la edad media Se pensaba Que eran verdaderos Fanáticos De los mitos Por eso No dudaron En resucitar Viejas historietas Del mundo antiguo A la hora de continuar Con su tradición De los relatos orales Una de las criaturas Favoritas De los hombres De esta época Eran las gárgolas Aparecidas En Grecia Sobre ellas Circulan dos versiones Bicharracos voladores Grotescos Y deformados Se decía que las gárgolas Eran los guardianes De los hombres En aquellos momentos Donde los hombres No podían defenderse solos La leyenda contaba Que estas criaturas Dormían de día Porque de noche Trabajaban Su tarea era Cuidar de los hombres Mientras estos dormían Custodiando sus casas Y los alrededores Claro está Que nunca nadie Había visto una Pero no eran pocos Los que aseguraban Que las oían volar Sobre los tejados Otros Aseguraban Que habían desaparecido Gallinas de sus corrales Y que los árboles Estaban marcados Con rasguños El segundo tipo Son los guardianes De la fe Son muchas Las explicaciones Que se han intentado Buscar A lo largo De los siglos Para explicar El significado Oculto De las gárgolas Se han visto Como símbolos De lo impredecible De la vida Pues nunca representan Especies animales Conocidas En otros casos Se ha dicho Que son las almas Condenadas Por sus pecados A las que se impide La entrada En la casa De Dios Esta podría ser Una interpretación Apropiada Especialmente Para las gárgolas Más visibles Y terroríficas Que pueden servir Como ejemplo Moralista De lo que puede Ocurrirle A los pecadores De todas las explicaciones Posibles La más aceptada Es aquella Que nos habla De ellas Como guardianes De la iglesia Signos mágicos Que mantienen Alejado al diablo Esta interpretación Puede explicar El porqué De tan diabólicos Y espantosos Aspectos Y su ubicación Fuera del recinto Sagrado Bien Aquí termino Con el vídeo Espero que les haya gustado Ya que nadie habla Sobre mitos mundanos De la antigüedad Solo de los actuales Pero que ignorantes XT Bueno Ya para terminar Con esto Solo les pido Que le pongan pulgar Arriba Y comenten El vídeo Solo si lo desean Bien Ahora pasemos A los créditos Waking a sweat again Another day's been laid to waste In my disgrace Stuck in my head again Feels like I'll never leave this place There's no escape I'm my own world